El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha recuperado el discurso de máxima dureza contra la inmigración. No solo ha insistido en su idea del gran muro entre México y Estados Unidos, sino que ha asegurado que si es elegido las deportaciones de los inmigrantes criminales comenzarán el primer día de su mandato. Trump señaló que en el día 1 empezará a deportar de manera inmediata a los inmigrantes ilegales y criminales de aquel país, incluidos los cientos de miles de inmigrantes ilegales criminales que han sido liberados en las comunidades de Estados Unidos bajo la administración Obama-Clinton. Clamó ante sus partidarios de Des Moines, Iowa. Además, poco antes de la intervención en Iowa, Trump volvió a vincular a la candidata demócrata Hillary Clinton con el movimiento supremacista Kukush Klan a través de Twitter.